20 personas privadas de su libertad fallecieron en un amotinamiento provocado en la cárcel del Turi en Cuenca. ¿Qué dijeron las autoridades? ¿Qué pasó? Aquí te lo cuento. Hola amigos y amigas de la ciudad del día. Nuevamente entra en crisis el sistema penitenciario a nivel nacional. En esta ocasión el amotinamiento producido en la cárcel del Turi en Cuenca por las autoridades han mencionado que responde a pugnas de poderes de los líderes de las bandas que quieren o intentan gobernar esta cárcel para expender obviamente su microtráfico. La respuesta desde el gobierno ha sido identificar a estos cabecillas y posteriormente reubicarlos a Guayaquil a la cárcel de Roca. Esto provocó amotinamientos en otros centros penitenciarios a nivel nacional. Es decir, las personas que se encuentran privadas de su libertad no estuvieron de acuerdo con la decisión de trasladar a estos líderes. Esto sin duda alguna ha provocado que nuevamente el gobierno intente dar alguna solución parcial a este problema que hasta el día de hoy no encuentra una solución. Recordemos que el año anterior fue un año trágico también dentro del sistema penitenciario por las muertes que existieron, por las formas en que murieron varias personas privadas de su libertad. Esperemos a ver qué termina diciendo, qué termina haciendo el gobierno desde esta separación que existió en donde ahora tenemos un ministerio de gobierno, un ministerio del interior. Pero que al final si no toman las decisiones correctas para dar alguna solución a la crisis penitenciaria que hoy en día vive nuestro país, este tipo de inconvenientes, estas muertes, seguirán produciéndose a nivel interno como en nuestra sociedad. Que sin duda alguna demuestra la poca eficacia desde el gobierno central para manejar esta problemática. No se olviden de suscribirse a todas nuestras redes sociales y estaré con ustedes en una próxima ocasión. Gracias por ver el video.